El arroyado Comida china Teníamos la pizza que ya está en la guatita Tenemos su jugo, su bebida Su Mario Música Tenemos música Sonando a day Tenemos a mi hermano Elbenja Espero que vean el cover, lo compartan Lo hagan mierda compartiendo en Facebook y Twitter Se nos tocó un tono de camarga Que tengan sueños eróticos con ese video Maa Que va a ser Subx Si Si Yo no como pollito Yo no como pollito Ah verdad que el Max es vegetariano Pero tiene brócoli, tiene coliflor, paraguata y después cagándose rico Max está en mi casa Envídenme Muy calentar Cotito Ahí está el agua A ver grano Once of the hour Ya estáis listos? Está grabando ¿Estás grabando ya? Si Hace rato ¿Verdad? Regaetón Sigo La buena es tu regaetón ¿Qué bien? No, ahora se llama Electroflow Te lo vieron el nombre, ahora se llama Electroflow ¿Verdad? O sea Me estoy saltando Ah Me estoy saltando ¿Cómo saltando? Me estoy saltando Ah Esa era el calentamiento Todo bien, todo bien Voy a aislar la pieza Listo Está aislado Está aislado la pieza Voy a ponerme los tapones Que no quiero hacerme cagar los oídos Y no quiero hacerme cagar los oídos Gracias.